Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien junto con sus familias. Este es el foro semanal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. Quiero reiterarles la invitación que acaban ustedes de escuchar del maestro Jairo Parra para que se inscriban al Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Este congreso se hará entre el 21 y el 25 de septiembre. Tenemos 92 expositores. Vamos a trabajar, a estudiar intensamente una semana completa tratando todos los temas procesales de actualidad, de interés en todas las materias, en civil, en penal, en familia, en administrativo, en laboral. Así que están cordialmente invitados. Hoy disertarán cuatro miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, todos reconocidos profesores universitarios. Ellos son en orden alfabético, en primer lugar, Juan Pablo Estrada Sánchez, quien expondrá algunos comentarios sobre la planeación precontractual en tiempos de pandemia. Posteriormente, en segundo lugar, viene Diana Marcela Peña Cuellar, que se ocupará de la cadena perpetua en Colombia desde una mirada constitucional. La tercera panelista es Cindy Charlor Reyes Sinisterra. Ella está conectada desde Cúcuta y se ocupará de las medidas cautelares, el reto del derecho a la prueba y la justicia digital. Y finalmente, cerrará este panel virtual, el profesor José Fernando Sandoval Gutiérrez, quien se ocupará de la virtualización de los procesos de competencia leal y propiedad industrial. Un agradecimiento a todos nuestros panelistas por haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal a compartir con todos nosotros su conocimiento y un agradecimiento a todos los que están conectados por acompañarnos en estos foros virtuales. Vamos a seguir haciendo estos foros cada ocho días hasta la semana anterior al Congreso. En la semana del Congreso, pues nos ocuparemos únicamente del programa que ustedes pueden consultar en nuestra página web. Y a partir de la siguiente semana del Congreso, vamos a seguir realizando estas actividades. Ya les había contado la vez pasada que después del Congreso nos ocuparemos de revisar el proyecto de Código Civil por algunos expositores del Instituto y algunos expertos que han intervenido en la redacción de ese interesante proyecto. Bien, sin más preámbulos, en primer lugar, el profesor, el abogado, el amigo además, Juan Pablo Estrada Sánchez. Es un privilegio que estés aquí con nosotros, Juan Pablo, así que bienvenido y tienes la palabra. Doctor Ulises, un gusto estar con ustedes, un gusto hacer parte de un instituto que no se rinde jamás, que está a la vanguardia en mantener a sus miembros y a la comunidad jurídica informada. Felicitarlo a usted y a las directivas por este esfuerzo que ya incluo, creo que tendrá que ponerse moda, porque a veces uno se pide las interesantes charlas del instituto porque después de una fatigante jornada quieren llegar rápido a la casa, pero la virtualidad y estos medios digitales compartamos, de manera que voy al grano. Entiendo que en las distintas aristas de práctica profesional que tenemos los miembros del instituto, honramos muchos esa máxima de que la ventaja de ser abogado es que nunca se está desempleado. En el peor escenario decimos que estamos litigando y ese litigio tiene mucho espacio. Cuando visitamos la provincia, y lo digo con cariño, no de manera despectiva porque orgullosamente provinciano sí soy, los estudiantes se acercan a hacer muchas preguntas asociadas a temas de la contratación pública. Es una práctica habitual del ejercicio profesional, asesoran municipios, se ven involucrados en contratos públicos y desde luego que en momentos de dificultad el Estado ha sido el único que no ha parado. Por eso quise compartir algunas reflexiones asociadas a tal vez uno de los principios rectores de la contratación pública, de mayor sensibilidad, que debe ser honrado por todos los funcionarios públicos y que quienes intervienen en la actividad contractual del Estado deben conocer y respetar. Me refiero desde luego al principio de planeación. Algunos puristas de la contratación pública y del procedimiento administrativo refieren que no existe como tal desde el punto de vista normativo un principio denominado principio de planeación. La ley 80 habla de principio de transparencia, de principio de economía, de ver de selección objetiva, principio de responsabilidad, pero no se encuentra identificado desde el punto de vista legal un principio de planeación. Que sí en varios de los decretos reglamentarios que se expidieron con posterioridad a la ley 1150 del 2007 y que luego están debidamente compilados en el decreto sectorial. Sin embargo, aquí me sirvo de las palabras de mi maestro y exconsejero de Estado, el profesor Jaime Orlando Santofinio, que da cuenta de que no hay necesidad de que la ley se hubiera ocupado de manera autónoma de la planeación como un principio, porque el deber de planear y las manifestaciones de este principio están expresamente señaladas en el artículo 25 de la ley 80, el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 267 también de nuestra Carta de Navegación Constitucional. Entonces, dejando claro que es a partir de ese marco normativo y como desarrollo del principio de economía que tiene una manifestación muy cercana a la que manejamos en las instituciones del derecho procesal en la medida en que se trata de surtir las actuaciones de la administración con la menor demanda de costos en el sentido amplio, es decir, economizando no solo recursos económicos, sino también de tiempo y el recurso humano, es un deber de la administración pública planear la contratación. Lamentablemente, no el colombiano, el latino, no es un planeador por naturaleza, y no lo somos ni siquiera para las cosas de la cotidianeidad. Aquí las vacaciones de Semana Santa se arman 15 días antes, aquí más de uno tuvo que haber estado preparando la conferencia y me incluyo pasadas las 3 de la tarde, y es una práctica habitual, nos gusta presentar el memorial el último día del término y movernos un poquito en el límite. Lamentablemente, en los procesos de selección de contratistas, y concretamente en esa fase previa de estructuración del negocio que la administración va a proponer, la planeación es fundamental. Yo me atrevería a decir que es el pulmón de la contratación pública, no solo porque desatender una adecuada planeación va a generar un proceso de escogencia bastante traumático, sino porque, y eso es lo más grave y así lo ha identificado abundante jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, los defectos en la planeación van a evidenciarse durante la ejecución del contrato estatal, y en esa medida normalmente van a dar pie a cuantiosos litigios, a la imposibilidad de ejecutar los contratos y a un traumatismo asociado al manejo y a la ejecución de los recursos públicos, y desde luego a la satisfacción de las necesidades de los asociados, que es el destino, el fin y el propósito del proceso administrativo de escogencia de contratistas del Estado. Pues bien, nuestra legislación en los últimos años ha sido abundante en la medida de tratar de darle al funcionario un marco de acción que le permita satisfacer de la manera más completa esta planeación y cumplir con este principio de economía en materia de contratación. Sin embargo, en mi opinión ha sido abundante la normativa, pero se ha desconocido la realidad de las entidades estatales y se ha querido equiparar el sistema de compras públicas a la actividad que adelanta un conglomerado económico o una empresa privada que tenga una dependencia dedicada a la planeación del contrato. Y eso no está mal. No está mal a pesar de que no me gusta vivir comparándonos con el sector privado y con la contratación privada como si la una fuera perfecta y la contratación pública fuera imperfecta. El problema está en que lamentablemente muchas de esas normas expedidas con ocasión de la reglamentación de la ley 1150 del 2007 le imponen a la administración pública unas cargas severas, pesadas, que la mayoría de las veces no tienen cómo cumplir. Y entonces, entidades como Colombia Compra Eficiente, consultor de la actividad pública y órgano rector en materia consultiva de contratación estatal, termina creando una serie de formatos y la planeación se ha vuelto más un tema de verificación de papeles que una actividad como la quiso el legislador. ¿Y eso por qué? Porque en las oficinas de compras públicas no hay sino abogados, la mayoría de las veces. Y en este tema se necesitan más administradores de empresas, ingenieros industriales, economistas y otros perfiles profesionales que los grupos de compras y de contratación no tienen. Con esa ambientación voy a referir qué es en realidad la planeación. Uno podría dar muchas definiciones ajustadas a la norma y con expresiones mucho más jurídicas que las que voy a usar, pero yo lo resumo de manera didáctica en que durante esa etapa el funcionario público en forma previa a aventurarse con dar apertura a un proceso de escogencia, tiene que responderse cinco preguntas. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuánto le vale? ¿Quién se lo vende? ¿Y para cuándo lo está necesitando? Esas son las preguntas obvias. ¿Por qué? Porque solo conociendo esas respuestas va a poder preparar una regla de escogencia que le permitan saber qué tiene el mercado. Y paralelo o incorporado en estas cinco preguntas habrá que realizar entonces un análisis del sector económico, un análisis sectorial, conocer al vendedor del bien o del servicio y también un análisis de los riesgos asociados. Pues resulta que si esa tarea demanda un nivel de complejidad amplio en condiciones normales, ¿qué está ocurriendo hoy en esta situación de anormalidad normal en la que nos hemos visto involucrados? Ahorita en forma previa a que se diera apertura al foro, debatíamos con los otros panelistas y con el profesor Ulises, pues esta realidad, esta realidad del litigio virtual, de sentirme ahorita acompañado por ustedes cuando aquí en la pantalla solo me salió un zoom y en un recuadro en nuestro moderador, esta dinámica de practicar pruebas sin saber si el testigo tiene copialina o no, si en el mismo salón está alguien al lado. Esta realidad también tocó y de qué manera a las compras públicas. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurrió en marzo cuando se adoptaron las medidas de excepción y se acogieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para decretar medidas de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia, pues se abrió un importante espacio excepcionalísimo en materia de contratación pública. Y es decir, se están o se hicieron y se pueden seguir haciendo a hoy, dependiendo de las circunstancias, contrataciones de urgencia. Ese mecanismo excepcional denominado urgencia manifiesta, consagrado en los artículos 41 y 42 de la Ley 80, que le permiten al administrador público acudir a un sistema de contratación expedito que le permite obviar los procedimientos ordinarios de escogencia de contratistas para poder satisfacer una necesidad de manera inmediata, de manera celera, inclusive pudiendo no tener las disponibilidades presupuestales listas en casos excepcionalísimos que no se dan en esta pandemia, obviando la solemnidad de que exista un contrato escrito, pero, y aquí viene el punto, en todo caso, honrando los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 constitucionales. Entonces, podríamos decir que en época de pandemia hay dos planeaciones. La primera, que es la que surge de recomendaciones circulares, de la contratación pública, lo ha dicho hasta la Sociedad Colombia Compra Eficiente, la Guía de Buenas Prácticas de Colombia Compra, las circulares que ha emanado la Contraloría General de la República y la Directiva 16 también del 2020, y la Circular 6 del 2020 de la Contraloría, para los que quieren consultarlas, en donde le está diciendo, sin ningún lugar a interpretaciones, al funcionario público es, oiga, usted está en un escenario excepcional, pero, pero, eso no lo releva de, como mínimo, tomar nota o tener en cuenta que deberá hacer unas valoraciones mínimas asociadas al vendedor y a la necesidad que pretende satisfacer. Entonces, digamos que ni siquiera en circunstancia extraordinaria puede el funcionario obviar el deber de planeación. Desde luego, la exigencia lo que se ha visto es morigerada, pero, en mi opinión, es imposible que un funcionario público habilite la contratación sin tener en cuenta unas medidas mínimas, unas medidas mínimas que estén permitiéndole conocer y satisfacer esas respuestas que estábamos refiriendo. Es decir, no está excepcionado el proceso de contratación por urgencia manifiesta, asociado, desde luego, única y exclusivamente a la contratación de bienes y servicios que sean necesarios, indispensables para conjurar la situación de emergencia de una mínima planeación. No quiero aquí echarle puyas a nadie, ni más faltaba, no es mi estilo, pero ya vimos como dos entes de control terminaron comprando tapabocas a unas empresas de garaje constituidas recientemente cuyo objeto no estaba habilitado para suministrar ese tipo de equipos o si lo estuvo, lo estuvo de una manera tardía. Hay ya discusión sobre los precios y podríamos dedicarnos a abrir las noticias de prensa de los meses posteriores a la pandemia para darnos cuenta que fue una regla general. Lamentablemente copamos titulares como un país que capitalizó el escenario de pandemia para aprovecharse de los recursos públicos en beneficio no de los asociados sino de quienes patrocinaron las campañas políticas de los mandatarios recién posesionados. Desde luego que las generalizaciones son antipáticas, hay alcaldes que lo han hecho de manera correcta pero ha habido casos realmente dramáticos como otros también de extremo de los organismos de control que han decidido ver en cualquier situación de contratación directa circunstancias irregulares. Entonces el primer escenario pareciera estar definido de manera pacífica, no hay una exigencia radical de contar con unos estudios previos en las mismas condiciones de la situación de normalidad pero sí se demanda del contratista del Estado que está del funcionario público perdón que tiene que hacer una mínima planeación es decir tiene que por lo menos determinar la necesidad que va a satisfacer es decir un análisis adecuado razonable mesurado y ponderado de cuáles son los bienes las obras o los servicios que requiere para conjurar la necesidad y para lograr ese objetivo pues desde luego que en tratándose sobre todo de equipamiento médico se le ha sugerido a estos funcionarios estarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud del Ministerio de Salud y Protección Social y desde luego a cualquier otra directriz que permita identificar cuáles son los equipamientos con norma de calidad cuáles son los de uso habitual cuáles están probados y cuáles están recomendados también una verificación de la oferta digamos que a pesar de que en todas estas contrataciones asociadas a los productos biomédicos se avaló contratar casi que con un sistema de contratación privado no se ha relevado a la entidad de verificar ciertas condiciones como la capacidad del futuro contratista precisamente para evitar que no solo no se conjure la situación de emergencia sino que alguien se alce con esos recursos públicos sin entregar el bien y el producto y desde luego una verificación de precios de mercado para poder hacer una adquisición a precios justos irrazonables no quiero volver sobre los ejemplos ya manidos de las latas de atún de 25 mil pesos y esos mercados con costos abusivos que tienen hoy en calzas prietas incluso suspendidos investigados a tantos funcionarios de la administración de la misma manera pasa entonces que hoy ya estamos en agosto y vamos para septiembre para nuestro congreso y en esa medida el escenario temporal para acudir a la contratación de urgencia ha empezado a perder posibilidad de uso por un tema digamos lo de falta de competencia temporal yo no puedo hoy alegar en ciertas contrataciones las circunstancias de emergencia cuando yo ya sé que estoy en una pandemia desde el 15 de marzo esa justificación fue válida en los finales de marzo y si se quiere todo el mes de abril y algún pedazo de mayo pero ya hoy cuando han pasado cinco meses un proceso de licitación pública bien hecho puede tardar tres y uno de selección abreviada dos pues no hay mucha justificación para acudir a la urgencia solo y únicamente en aquellos temas que tengan que ver con insumos médicos que permitan conjurar ya hoy podría haber una planeación o pudo o debió haberse dado una planeación entonces paso al segundo escenario ya no es la planeación de urgencia que está pasando en la planeación habitual como se ha visto impactada porque desde luego que hoy el funcionario público no solo debe hacer el análisis sectorial habitual no solo debe cumplir con los mandatos de los decretos de verificar las condiciones de mercado las condiciones de precio las condiciones del sector las condiciones de calidad de los productos las características de los proponentes para saber qué les pide qué no les pide cómo los evalúa sino que ha tenido que incorporar en esos documentos una serie de exigencias todas ligadas a la pandemia por ejemplo las matrices y los análisis de los riesgos asociados a la ejecución de los contratos hay determinados municipios y departamentos que están imponiendo restricciones para el desplazamiento para el ingreso de ciudadanos que no tengan su domicilio habitual en los lugares en donde se van a ejecutar los contratos el departamento de Santander por ejemplo no permite el ingreso algunos exigen una prueba de COVID para poder hacer presencia en el en el determinado municipio o en determinada ciudad capital de departamento entonces aquí han surgido unos efectos graves que hay que empezar a incorporar uno en la matriz de riesgos asociados a la ejecución ya no podemos hablar de que son circunstancias imprevistas y entonces le corresponde al funcionario ya hoy recrear ese peor escenario cerrar los ojos y recrear ese peor escenario que puede ocurrir con las situaciones que ya están evidenciadas las los toques de queda las cuarentenas sectoriales en algunos lugares las restricciones de movilidad y ver a quién se le asignan esos riesgos porque resulta que el estado no ha parado y no puede parar de hecho creo que buena parte del oxígeno que está recibiendo nuestra economía se está derivando de la ejecución de los contratos estatales y de los subcontratos derivados al mismo entonces un primer componente importante tiene que ver con esas matrices de riesgo un segundo elemento es que el que tiene que ver con la incorporación en todos los contenidos obligacionales de las minutas de contrato las normas de bioseguridad lo que estamos viviendo nosotros en nuestro día a día en el banco en la oficina en las que dependencias se están abriendo al público pues desde luego que corresponde ajustar las disposiciones contractuales y el contenido obligacional de manera tal que quien va a ejecutar el contrato y va a usar personal o va a tener que ingresar a dependencias públicas o va a tener que estar en las vías públicas cumpla por completo los protocolos de bioseguridad hoy no puede existir un estudio previo para darle apertura a un proceso de escogencia de contratistas en donde no haya un capítulo completo de exigencias de bioseguridad para el contratista ojo no sólo en su relación con la entidad estatal sino que se ha demandado de las entidades públicas que en este actual solidario y articulado pues se aprovecha esa coyuntura para forzar a ese contratista del estado a que tome al interior de su compañía y sobre todo frente al equipo que va a ejecutar el contrato todas las medidas propias que le permitan poner a salvo en la medida de lo posible a sus trabajadores de un contagio del COVID entonces aquí hay que distinguir muy bien en cuáles se van a imponer para el cumplimiento de las obligaciones y en cuáles no porque estamos también enfrentando situaciones en donde el funcionario público al amparo de exigencias de bioseguridad puede también aprovecharse de ese espacio y empezar lamentablemente a cerrar el mercado y a limitar la pluralidad de ofertas y eso desde luego no puede pasar o sea las medidas de bioseguridad tienen que ser aquellas que puedan cumplir la mayoría de los proponentes porque entonces resulta que un proponente se consigue una cámara que por lo demás todavía no está probada su efectividad con lo que pude leer hoy cámaras de lavado en ozono cámaras de desinfección y las traen y luego que alguien en los estudios decida que esa cámara debe ser una exigencia mínima para el proponente y terminan por esa vía poniéndole MIT al contrato porque pues obviamente no va a tener ese tipo de equipamiento sino quien previamente en las difíciles condiciones de pandemia para importar y para traer lo vaya a tener entonces para empezar a cerrar el llamado aquí es en situación de contratación por emergencia de urgencia manifiesta si bien la norma releva de la realización de estudios previos las recomendaciones y las buenas prácticas que están adoptadas tanto por la guía de Colombia compra eficiente como por las circulares de la Contraloría y de la Procuraduría General de la Nación invitan a que haya una planeación si se admite la expresión exprés mínima pero que pueda darle un nivel de certeza al funcionario acerca de quién le va a ejecutar el contrato de los costos y de la condición y la calidad de esos bienes y servicios tratándose de productos médicos habrá que estar con las recomendaciones del ministerio y de los organismos internacionales y en la medida de lo posible acudir para la compra de todos estos elementos de bioseguridad al acuerdo marco que tiene Colombia compra eficiente y qué ocurre con las demás modalidades de selección pues primero mantiene plena robustez la licitación pública como regla general ya no hay justificación ahorita para estar haciendo adecuaciones en un hospital por urgencia manifiesta salvo que se diera un caso de calamidad dentro de la calamidad me explico se cayeron las paredes del hospital de la mesa en donde se había habilitado el área para mantener aislados a los pacientes con COVID pues obviamente que hay que tomar una decisión inmediata pero es porque hay una nueva un nuevo hecho sobreviniente que genera la calamidad ya no puede ampararse el funcionario que planea en el COVID para sustraerse de acudir a los procedimientos ordinarios de contratación y cuando debe ingresar a ese escenario de los procedimientos ordinarios de contratación tendrán que ajustarse el estudio de análisis de riesgos y el estudio previo a la nueva realidad de la pandemia y habrá que tener en cuenta todas estas circunstancias porque si no se define al inicio a quien le corresponde el riesgo y quien está en capacidad de mitigarlo la litigiosidad por post pandemia será la regla general desde luego para el agrado de los que litigamos en este asunto pero en del medio de lo que es el verdadero propósito de la contratación que es la satisfacción de la necesidad de los asociados la continua y eficiente prestación de los servicios públicos no sé doctor Ulises cuánto tiempo me queda porque se me paró mi reloj de acá ¿aló? ya se agotó su tiempo doctor Juan Pablo perfecto perfecto doctor Ulises sé que no me lo había hecho se me perdía cada minuto muchas gracias espero que estas reflexiones sean útiles para quienes están involucrados en la actividad contractual del Estado muchas gracias seguro que son muy útiles estuvo muy clara y muy didáctica su exposición así que muy amable doctor Estrada pasamos ahora a escuchar a Diana Marcela Peña Cuellar una joven abogada y miembra del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que se ocupará del tema la cadena perpetua en Colombia desde una mirada constitucional Diana Marcela bienvenida muchas gracias doctor Ulises bueno en primera medida agradecer al doctor Jairo Parra Quijano al Instituto Colombiano de Derecho Procesal pues por permitir estos espacios que sin duda generan unos avances importantes a nivel académico y pues evidentemente en el litigio bien en los próximos minutos presentaré una serie de comentarios alrededor de la cadena perpetua desde una mirada constitucional a propósito precisamente del acto legislativo 01 del 2020 que fue publicado el 22 de julio de este año quisiera dejar una premisa en el ambiente que considero que es fundamental y que debe no debe perderse de vista para poder vamos comprender que el análisis y los comentarios que daré a continuación son precisamente encaminados desde las mismas políticas criminales que plantean el Estado colombiano y también desde el mismo análisis constitucional y esa premisa es la siguiente el Estado debe promover la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes esa premisa no la vamos a perder de vista sin embargo en virtud de la adopción de este decreto de este acto legislativo es importante tener en cuenta varios escenarios entonces el primer escenario es que este acto legislativo pues introdujo una modificación al artículo 34 de la constitución política suprimiendo la prohibición de la cadena perpetua y estableciendo una prisión de pena perpetua atribuible a aquellas conductas de homicidio y acceso carnal contra niños niñas y adolescentes la cual se prevé que va a tener un control automático ante un superior jerárquico se prevé que será revisada en un tiempo inferior a 25 años y agregado a ello establece que el gobierno nacional será quien tendrá dentro del año siguiente la obligación de reglamentarla dicho esto con este acto legislativo pues que evidentemente introduce una reforma a la constitución es pertinente preguntarse qué análisis amerita desde el punto de vista constitucional la introducción de este acto legislativo y para ello voy a tener dos puntos esenciales el primer punto es la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad contra dicho acto legislativo y la aparente incorporación de parámetros inconvencionales y la desatención del ejercicio del control de convencionalidad difuso al cual está obligado los diferentes entes y autoridades públicas colombianas dicho esto debo indicar que efectivamente la misma constitución política colombiana establece la posibilidad de introducir algunas reformas que pues evidentemente materializan aquella política y aquel principio donde la constitución no establece cláusulas petras sino que pueden ser amovibles de acuerdo a la realidad social que se tenga en ese momento en el país para ello encontramos en el artículo 379 de la constitución política que en definitiva es posible proponer acciones de inconstitucionalidad una acción pública de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la constitución en estricto sentido en este caso de un acto legislativo de la lectura de ese artículo se derivan dos situaciones en particular la primera la existencia de un término de caucidad y la segunda la característica del cargo que debe proponer quien demande aquel ciudadano que demande en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad esa primera parte del artículo nos plantea precisamente el tema de la caucidad entonces la caucidad para poder interponer esas demandas de inconstitucionalidad vía acción pública pues son de un año a partir de qué de la promulgación del acto legislativo es decir luego del 23 de julio del 2020 hasta el 22 de julio del 2021 es posible interponer una demanda de inconstitucionalidad contra dicho acto sin embargo los cargos que se deben proponer nos señala este mismo artículo 379 son aquellos cargos que solamente atacan vicios de procedimiento y es precisamente ahí donde entró a profundizar aquello que ha sido entendido por la corte constitucional colombiana como unos vicios de competencia o unos vicios competenciales porque más allá digamos desde el punto de vista netamente formal de considerar la manera en cómo se debe realizar digamos el trámite previo que debe surtir en el congreso de la república y todo lo demás lo que implica aquí en virtud de ese vicio competencial es analizar cuáles son los límites precisamente para poder proferir y aprobar un acto legislativo entonces con ello tenemos que en la sentencia 551 del 2003 la corte constitucional nos plantea por primera vez en Colombia la posibilidad de que los cargos de virtud de esta demanda de inconstitucionalidad contra un acto legislativo atiendan a vicios de competencia y esos vicios de competencia se traducen básicamente en que en que el legislador si bien es cierto tiene la competencia de modificar la constitución no tiene la competencia de sustituirla y que por ello al momento en que introduce una modificación que genera en realidad una sustitución de la constitución lo que está haciendo es sobrepasando los límites y las facultades concedidas por toda la constitución específicamente el título 13 y los demás normas concordantes frente a la introducción de actos reformatorios de la constitución claro en ese momento la corte constitucional plantea una premisa importante al considerar precisamente la existencia de esos vicios de competencia y esos vicios de competencia han generado mil y una duda y tanto es así que la corte constitucional ha venido generando como muy afortunadamente lo hacen diferentes providencias una pedagogía alrededor del asunto y esa pedagogía alrededor del asunto nos implica primero entender qué significa sustituir la constitución y que se vaya a dar en virtud precisamente de lo que sería la competencia del congreso para poder aprobar un acto legislativo y entonces con ello tenemos una primera premisa y es que la sustitución no debe entenderse en estricto sentido por la cantidad de artículos o de palabras que vayan a ser modificados sino que debe entenderse en aquel reemplazo que hace el legislador en virtud del acto legislativo que atente con la identidad o aquellos elementos que identifican y definen la carta política en este caso nuestra constitución y para ello precisamente la corte constitucional a lo largo de su jurisprudencia nos establece algunos criterios para poder entender cómo cómo se identifica la carta y cuáles son esos principios que de una u otra forma son orientadores pero que en últimas determinan por ejemplo el tipo de estado que tenemos de esos criterios me permito resaltar tres en particular el primero un criterio histórico segundo un criterio textual y el tercero un criterio jurisprudencial cuando la corte constitucional nos habla de esos criterios históricos u orgánicos nos ha planteado precisamente hacer referencia a aquellos debates que se dieron en el origen de la asamblea nacional constituyente ¿por qué? porque esos debates en últimas contribuyen a una interpretación propia de lo que ese constituyente originario que es decir el pueblo que se dio por asamblea nacional constituyente cuáles eran esos caracteres estructurales y ese principio en el cual se está basando el estado el segundo que es ese criterio textual hace estricta referencia a aquella importancia que luego de una lectura transversal de la norma podemos entender como aquellos artículos que de una u otra forma van a irradiar toda la conducta del estado como por ejemplo los enumerados en el artículo segundo de la misma constitución y tercero tenemos esos criterios jurisprudenciales que en virtud del artículo cuarto de la constitución el artículo 241 nos permite establecer que la corte constitucional como todos sabemos pues es la guardiana de la constitución y que con ello es la intérprete de la misma constitución y con eso entonces precisamente determina que estos tres criterios hacen o generan todo el parangón de lo que debemos entender que es nuestra carta política ahora cuando la corte constitucional nos establece precisamente que se entiende por sustitución como yo puedo hacer o puedo entender esos criterios o esa unidad que tiene eso que identifica la carta política de Colombia nos lleva entonces a cómo se debe establecer ese vicio competencial y ese vicio nos lo plantea entonces que debemos plantear unos juicios de sustitución ese juicio de sustitución en primera medida estaba planteado por la corte en virtud de unas premisas una premisa mayor una premisa menor y una conclusión luego ahorita en 2018 cuando a propósito la corte constitucional analizó todo el tema de la jurisdicción especial para la paz nos estableció que ese juicio de sustitución ahora va a estar determinado por cuatro cosas la primera unos pilares esenciales de la constitución que de dónde se identifica de lo que acabo de mencionar de esos criterios que lo identifican tanto histórico textual y jurisprudencialmente luego tenemos aquellos definitorios de la identidad de la constitución luego tenemos el nuevo elemento que introduce la reforma que en nuestro caso en particular vamos a hablar de la cadena perpetua la eliminación de la prohibición y en este caso entonces la adopción de la cadena perpetua en unos casos en particulares y luego haber hecho este juicio de sustitución nos lleva entonces a que precisamente ese elemento que se entra a sustituir cómo implica o cómo contraviene cómo compromete esos criterios definitorios o que identifican la carga con ello en adelante voy a voy a plantear esos como esos criterios luego de la adopción de este de este acto legislativo 01 pueden entrar como en contradicho o comprometerse porque en últimas están definiendo están definiendo la constitución política y entonces vamos a partir de ese primer criterio que la misma la misma cortoconstitucional nos ha planteado que es ese criterio histórico cuando descendemos a todas las actas y demás que existen de las diferentes comisiones de la asamblea nacional encontramos que en la comisión cuarta del 9 de abril y del 10 de mayo se dio un debate a la luz precisamente de la adopción de la prohibición de la cadena perpetua en Colombia asimismo luego revisamos la comisión conjunta del 30 de mayo y encontramos también diversos apartes donde las diferentes comisiones pues que en última representaban la asamblea nacional constituyente nos generan esa sensación que precisamente la prohibición de la pena de la cadena perpetua en Colombia es un pilar fundamental tanto es así que en una de estas comisiones se analiza el destierro también como una prohibición que está introducida dentro de la misma constitución y donde también lo lleva al mismo estándar como equiparándolo a una conducta degradante que implica el trato cruel e inhumano y esto se dio precisamente a la luz pues de la realidad fáctica que en ese momento teníamos en nuestro país luego al descender al segundo criterio podemos analizar a nivel textual que en toda la constitución encontramos tres principios que definen qué es el estado social de derecho y por ende el modelo de estado que nosotros hemos adoptado tres de esos tres principios son el principio de la dignidad humana la libertad y la igualdad voy a profundizar en dos de ellos la dignidad humana y la libertad el centro de investigación de política criminal de la universidad externa de colombia hace poco sacó una obra muy afortunada frente al asunto donde precisamente se analizan esos tres principios ese principio de la dignidad humana donde entendemos que tienen dos dimensiones esa primera dimensión que es precisamente ese valor inherente a toda persona y a todo ser humano del que se desprende por el hecho de ser persona entonces parte también de esos postulados del filósofo alemán Immanuel Kant que nos establece precisamente que el ser humano a diferencia de las cosas es el fin en sí mismo y que por ende el ser humano no puede instrumentalizarse cuando tenemos esa premisa de entender la dignidad humana como ese valor moral inherente al ser humano entonces también planteamos y vamos a analizar la constitución y encontramos en el artículo 1 y en el artículo 5 precisamente ampliamente reconocida este derecho a la dignidad humana que está también respaldado evidentemente por la declaración universal de los derechos humanos cosa que más adelante me va a permitir profundizar cuando se piensa que la cadena perpetua en Colombia va a servir para lograr minimizar la cantidad de conductas punibles de homicidio y de acceso a niñas y niñas y adolescentes implica de una u otra forma una instrumentalización del ser humano y tenemos un caso que tiene alguna particularidad y alguna similitud con lo que aquí estamos planteando este fue lo que lo estudió la corte constitucional en la sentencia C061 del 2008 el denominado fallo del muro de la infamia donde precisamente la corte constitucional también muy a propósito de ese criterio de ese tercer criterio de la jurisprudencia y la corte constitucional en virtud de las mismas competencias concedidas por la constitución como intérprete autorizado de la constitución política nos plantea que el estado no puede utilizar a ser humano para crear temor porque ello lleva de modo adicional de una manera innecesaria y poco útil a una invasión de la órbita interna en este fallo lo que se analizaba era precisamente que se habilitaba el hecho de publicar los rostros y los nombres de quienes habían sido condenados por acceso carnal y violente cuando había sido cometido por niños en contra de niños niñas y adolescentes y acá la corte constitucional nos plantea que la utilización del individuo es inadmisible frente a la persona humana así sea cual sea la entidad del bien jurídico que se busque plantear porque esa altísima gravedad de la acción perpetrada no puede implicar por ende la instrumentalización del ser humano dicho esto también se ha respaldado por diferentes estudios a nivel académico que han realizado diferentes países y cárceles a nivel internacional donde logran determinar que en definitiva cuando tenemos penas privativas de la libertad de unos periodos extremadamente largos y pues que en este caso en particular sería de manera definitiva y pues atendiendo también a lo previsto en el acto legislativo frente a la revisión y frente al tema de la consulta debe entenderse que cuando se limita o cuando se compromete la dignidad humana entonces también se genera o se produce un grave deterioro en el núcleo esencial de la persona dicho esto analizaré ese segundo principio y es el principio de la libertad cuando analizamos el artículo quinto de la constitución política donde se reconoce que precisamente el estado debe garantizar como una garantía constitucional la libertad sin discriminación alguna premiando o siempre estableciendo la primacía de los derechos inalienables de la persona entonces independientemente de las ofensas o de la identidad de las ofensas que se haya cometido por una persona no está permitido a la luz de ese artículo quinto establecer una distinción alguna ¿por qué? porque esta garantía de la libertad pues en definitiva no puede ser admitida bajo ninguna excepción claro las penas privativas de la libertad de uno u otro modo implican la contravención o comprometen unos derechos y pues en estricto sentido el derecho a la libertad pero cuando se prevén aquellas normas o aquellas maneras de limitar ese derecho y esa garantía constitucional de manera prolongada va a implicar entonces que una garantía como la libertad se comprometa ya no de una manera temporal sino también de una manera permanente y definitiva en igual forma cuando descendemos al análisis del artículo 28 de la misma constitución encontramos que toda persona es libre y se prohíben las penas imprescriptibles cosa pues que evidentemente entraría en entredicho frente a la adopción de la cadena perpetua en Colombia por otro lado profundizando en ese criterio jurisprudencial encontramos que la corte constitucional ha planteado de una manera muy satisfactoria en virtud de la sentencia 061 del 2008 precisamente cuál es la función de la pena y toda función de la pena en este caso la privación de la libertad tiene un efecto que es resocializar al individuo ese efecto no se debe perder de vista esa función de la pena no se debe perder de vista tanto es así que la corte constitucional ha elevado a un mínimo constitucionalmente asegurable en virtud de un auto de seguimiento del estado de cosas inconstitucionales decretado en virtud del hacinamiento carcelario que existe en Colombia el auto 021 del 2008 ha elevado esta necesidad de resocialización del individuo que se encuentra privado de la libertad a un mínimo constitucionalmente asegurable y claro esto está también respaldado y encuentra un asidero constitucional e internacional en virtud del bloque de constitucionalidad el bloque de constitucionalidad ya como se ha planteado como todos sabemos en virtud del artículo 93 de la constitución pues está conformado por todos estos tratados internacionales relacionados con el tema y la protección de los derechos humanos y cuando descendemos o hacemos el análisis del pacto internacional de los derechos civiles y políticos y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos encontramos que la pena de prisión solo tendrá sentido en la medida en que el fin sea la rehabilitación y la reinserción del condenado a la sociedad cuestión que a todas luces se desconocería con la existencia de una cadena perpetua dicho esto luego de haber hecho un análisis pues quiero dejar precisamente esos comentarios relacionados con la posibilidad de establecer una demanda de inconstitucionalidad en virtud de ese vicio competencial que alrededor del acto legislativo 01 del 2020 puede generarse en la medida que en este caso lo que se está haciendo en virtud de un acto que aparentemente es reformatorio de la constitución puede en realidad ser o estar sustituyendo la constitución y por ende va a ser posible establecer una demanda de inconstitucionalidad en virtud de este vicio competencial sin embargo el análisis no quise dejarlo hasta ese nivel quise llevar el análisis también a la luz del control de convencionalidad y entonces como ya lo hemos venido planteando tenemos en Colombia el bloque de constitucionalidad y también en Colombia existe o estamos obligados están obligadas todas las autoridades públicas en adoptar el control de convencionalidad y si bien es cierto cuando hacemos un análisis de los diferentes instrumentos internacionales pues suscritos y ratificados por Colombia si bien es cierto no existe una prohibición expresa como si existe por ejemplo frente a la pena de muerte frente a la imposición de una cadena perpetua cuando se analiza la convención americana en el artículo 5.2 y el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 7 que ya lo mencioné se prohíben los sometimientos de las personas a torturas a penas o tratos crueles inhumanos en igual en igual forma y haciendo una interpretación precisamente integral de la norma encontramos que en el artículo 5.1 y 10.3 respectivamente cada uno de estos instrumentos internacionales esa función de resocializar de la pena que es precisamente esa pena privativa de la libertad siempre tendrá que tener la reforma y la readaptación social de los individuos condenados con esto entonces la corte interamericana si bien es cierto hasta el momento no ha digamos analizado un estricto sentido una norma que establezca la cadena perpetua si analizó un caso que es el caso Mendoza y otros versus Argentina donde en definitiva nos plantea que precisamente la prisión perpetua puede resultar siendo un castigo desproporcionado lo que genera o desatiende la prohibición de tratos crueles e inhumanos que está prevista en el artículo 5.6 de la convención americana dicho esto entonces puede pensarse que la adopción de la cadena perpetua en Colombia genera o puede generar un trato cruel e inhumano con ello entonces precisamente en virtud de la interpretación que hizo la corte interamericana del artículo ya mencionado 5.6 es precisamente donde se habilita esa necesidad de realizar un control de convencionalidad y plus entonces el control de convencionalidad encuentra un sustento normativo en el artículo 1.1 2 y 29 de la convención americana y ha sido desarrollada el primer caso que encontramos donde la corte interamericana lo plantea en estricto sentido como una obligación de los estados que ratificaron la convención americana es el caso Almorací Arellano versus Chile del 26 de septiembre del 2006 y que es básicamente este control de convencionalidad este control de convencionalidad es la obligación que tienen hoy por hoy luego del desarrollo y la interpretación que hizo la corte interamericana todas las autoridades todas las autoridades públicas de los estados en efectuar no solamente un control de legalidad de constitucionalidad sino también un control de convencionalidad y ese control de convencionalidad tiene dos dos clases que es por una parte el concentrado que es el que realiza la corte interamericana y por otra el difuso que es el que realiza toda la autoridad pública incluido en el caso de Colombia y a la luz de lo que aquí estoy planteándoles es precisamente el legislador ya que fue quien plantea el acto legislativo y podemos entonces tal cual como está sucediendo con otras circunstancias como es el caso precisamente de la competencia que tiene la procuraduría para destituir a aquellos funcionarios que fueron elegidos por voto popular es ok y si en este caso por ejemplo encontramos que puede existir una inconvencionalidad dentro de la constitución en virtud de este acto legislativo ¿qué debemos hacer? pues ya varios autores han planteado precisamente dentro de esas soluciones la aplicación de los principios y diría yo el principio fundante para llegar a la solución de esa contravención de normas o esas aparentes inconvencionalidades que puedan existir dentro de la misma constitución es la aplicación del principio promenio donde en definitiva cualquier conflicto de normas debe resolverse siempre en el sentido más favorable del ser humano con esto es evidente y queda precisamente planteado los argumentos que por efectos de tiempo son importantes analizar a la luz de primero establecer una demanda de acción pública de inconstitucionalidad y segundo la necesidad de adoptar un control difuso de convencionalidad por una posible inconvencionalidad de la constitución y ya para concluir quisiera dejar supremamente claro que en definitiva la cadena perpetua en Colombia amerita un análisis constitucional y convencional que garantice los bienes y los bienes jurídicos de los menores pero también que respete el tipo de estado social de derecho que tenemos y que se adoptó en virtud de la misma constitución política muchas gracias a todos ustedes por estar atentos y muchas gracias nuevamente al instituto doctor Ulises misión cumplida doctora Diana muchas gracias a usted por su charla muy interesante además muy profunda muy amable en tercer lugar le damos la palabra a Cindy Chaló Reyes Inisterra que es una reconocida profesora de derecho procesal que se ocupará del tema las medidas cautelares el reto del derecho a la prueba y la justicia digital Cindy el auditorio es suyo bueno buenas noches a todos muchas gracias doctor Ulises y al instituto colombiano en cabeza del profesor y maestro Jairo Parra Quijano por esta oportunidad de venir a disfrutar este espacio en donde convergen las ideas semana a semana importante también agradecer a dos instituciones que siempre llevo en el corazón y que por supuesto marcaron el inicio de la posibilidad de iniciar este programa de semilleros que en Cúcuta es conocido y liderado por el profesor Carlos Polmenares que es por supuesto de un lado la Universidad Libre seccional Cúcuta del cual soy egresada y además la Universidad Externada Colombia que me permitió gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal tener de mano a mano muchos de esos profesores que veíamos en los congresos siendo semilleros y a pensar de que seguimos siendo lo de corazón hacer realidad muchos sueños que ahora son posibles en un programa por ejemplo como el de Doctorado de Derecho que me hace sudar lágrimas académicas pero que disfruto año a año semana a semana y que ha sido posible a través de la Universidad Externada de Colombia quiero agradecerles a esas dos instituciones y al Instituto por supuesto porque esos pensamientos críticos no son sino muestra de esas oportunidades que a los estudiantes nos han ofrecido ustedes en la vida dedicar esta intervención por supuesto a los estudiantes pensadores críticos por excelencia que inspiran a cada uno de nosotros como semilleros como profesores jóvenes como nuevas generaciones incluso aquellos que nos vamos quedando atrás para que otros lleguen y se posicionen en esa tarea tan hermosa que es la de empezar a generar esas críticas que terminan siendo de importancia vital para la construcción de grandes ideas en el mundo es por eso que hoy quiero iniciar con esta temática que definitivamente me compromete a cumplir con los esquemas del tiempo tal cual siempre lo ha pedido el Instituto Coloquiano de Derecho Procesal y es porque la misma pandemia nos ha llevado a pensar que hay cosas que deben hacerse en tiempo o ya no será pues ya no será suficiente o ya no será necesario tomar esa medida si no se tomó antes debo contarles una historia que es propia de la pandemia y que uno diría lo llevaría a concluir es el inicio del título de esta ponencia hace algunos días en un texteo preventivo nos enteramos que mi madre a quien también le entrego esta ponencia y esta oportunidad que tengo hoy en el instituto daba COVID positivo siendo una paciente de enfermedad base evidentemente y para evitar la preocupación del público debo decir que afortunadamente es una de las que ha considerado la ciencia como asintomáticas pero hablando de lo que se puede hacer en tiempo fue decretada una medida cautelar interna dentro de la familia que hizo que tuviese que retirarse de su casa para evitar contagiar a mi abuela con quien ella vive y que es una persona con enfermedad base de más de 80 años y es por eso que hoy quiero hablarle al instituto y a todos los estudiantes y profesores litigantes etcétera jueces sobre un tema que siento que es de vital importancia no porque estemos en pandemia sino porque al final de cuentas es uno de los grandes temas que grandes procesalistas que desde Piero Calamandre hasta Marinoni en la actualidad han desarrollado tiene que ver con la real pues con la real protección y la garantía efectiva de una sentencia que no puede quedarse solo en el papel y que realmente los seres humanos debemos entender es coherente con ese reto que representan para la prueba las medidas cautelares en contexto de cualquier tipo de justicia y de esa justicia digital que si bien no es una realidad todavía es un acercamiento en aplicación y vigencia del decreto 806 del 2020 tal y como lo cuestionara en otro foro en este mismo instituto el profesor amigo y competidor de semilleros hace muchos años en el excerrado Marcos Quirós en otra ponencia las medidas cautelares en Colombia son unos instrumentos que sirven para garantizar la efectividad de las sentencias básicamente no estamos hablando de garantizar la pues la sentencia que se proferiría en un esquema de decir al final si gana o pierde alguna de las partes lo que estamos tratando de explicar es que es un instrumento para garantizar que esa efectividad que debería predicarse de ese acto con el que se termina un proceso sea realmente efectivo porque somos conscientes de lo que Calamandrey nos explicaba y luego que lo venda que es la duración del proceso que es definitivamente desarrollada en un tiempo que no puede ser evitada por el ser humano pero ese tiempo en muchos en muchos contextos puede terminar poniendo en peligro ese derecho que se está discutiendo en el proceso y es por eso que siento que en un esquema de pandemia y en cualquier esquema del mundo estas las medidas cautelares a las cuales pretendo referirme en esta noche pero en materia civil o en las materias que aplica el código general del proceso artículo 590 pues deberían ser desarrolladas y tenidas en cuenta a partir de lo que podría denominar es una propuesta a la interpretación unificada del artículo o del código general del proceso que considera una norma suficiente y bien redactada para poder trabajar de cara a los retos que implican que la justicia responda a la protección real de los derechos de las personas en Colombia para que se decreten medidas cautelares a efectos de los estudiantes que hoy nos acompañan es importante entender que se deben acreditar unos presupuestos que serán denominados como bien lo explica el artículo 590 del código general del proceso y es la legitimación la apariencia de buen derecho el peligro en la demora y respecto de la medida deberá acreditarse la proporcionalidad necesidad y efectividad ¿qué de probarse entonces o qué debe demostrar el solicitante de una medida en Colombia? y aquí le pido especial atención a todos los que nos acompañan de manera sincrónica incluso asincrónica es decir los que proyecten este video y no pudieron acompañarnos en esta noche hay unos aspectos o presupuestos que en Colombia el código general del proceso exige se demuestren pero que responden precisamente a la verificación del derecho que pudiese tener el solicitante esos presupuestos considero yo en esta exposición son la legitimación la apariencia de buen derecho el peligro en la demora diferente algunos presupuestos que ya no son respecto de la prueba del derecho que tiene el solicitante sino que se van a determinar a partir de la medida que han decidido solicitar dependiendo del proceso en el que se encuentren las partes es decir que cuando se habla de la proporcionalidad la necesidad y la efectividad ya no se estaría hablando de presupuestos frente al derecho de quien solicita sino frente a unos atributos que debe reunir la medida cautelar que ha sido elegida por el solicitante pero bueno ¿de qué se trata la legitimación? la legitimación para efectos de entenderlo de manera simple y sencilla diría yo se trata de demostrar quién puede demandar y a quién se puede demandar eso es básicamente lo que nos indica la legitimación y va a ser muy importante que esto quede en las cabezas de quienes hoy me escuchan para efectos de la propuesta que hoy pretendo presentar a Colombia a través del Instituto Colombiano de Derecho Procesal la apariencia de buen derecho ha dicho diferentes o han dicho diferentes procesalistas entre ellos el profesor Ramiro Bejarano que se trata de una decisión preliminar que no puede confundirse con una decisión de fondo y que por eso no es tampoco un ejercicio de prejuzgamiento razón por la cual podemos ver que a pesar de que se decrete una medida cautelar la sentencia no tiene que ser al final coincidente con ese decreto inicial de medida en una fase introductoria del proceso en materia civil por ejemplo sin embargo esto también va a ser importante para la propuesta que pretendo exponer de manera posterior otro de los presupuestos que deben acreditarse es por supuesto el peligro en la demora y para hablar del peligro en la demora hay que decir que se trata de un riesgo que podría generarse en el derecho que se va a discutir dentro del proceso precisamente por el paso del tiempo y eso es lo que debería acreditarse para concluir existe ese presupuesto que algunos conocen como el periculo en la demora o en este caso el peligro en la demora además de eso el 590 del código general y digo además porque otros ordenamientos jurídicos no lo han establecido así exige que respecto de la medida que se ha elegido en el caso por ejemplo de una innominada el solicitante debe acreditar que existe proporcionalidad entre lo que solicita y lo que pretende proteger o proteger del riesgo que generaría el tiempo o el desarrollo del tiempo en el proceso debería también acreditar la necesidad de la medida y al mismo tiempo la efectividad de la medida pero mire que en este punto lo que debe demostrar el solicitante no es respecto de su derecho sino respecto de la medida que ha elegido para efectos de tratar de evitar que el derecho en discusión dentro del proceso se ponga en peligro y por último deberá acreditarse un requisito presupuesto denominado en nuestro país caución y a efectos de otros países contra cautela que será algo así como constituir una garantía para efectos de que si el decreto de medida cautelar no siendo una decisión final genera un daño en ese que es el sujeto pasivo de la medida cautelar pues haya una manera de resarcir ese derecho y o mejor indemnizar ese perjuicio sin embargo esta es la cara de nosotros en la vida real cuando nos encontramos un panorama difícil en la práctica porque esto de los presupuestos y demás que han desarrollado grandes procesalistas en el mundo y que actualmente siguen desarrollando procesalistas en un esquema de pandemia que nos ha puesto en muchos retos es una situación que también debe ser vista desde la práctica y es por eso que decidí tomar algunos puntos indicativos de lo que la experiencia ha sucedido en diferentes distritos y especialmente en un distrito judicial que es el distrito judicial de Bogotá y a su vez en el distrito judicial de Cúcuta ciudad a la cual pertenezco como nativa de esta provincia que también con mucho orgullo tengo que resaltar en esta exposición tal cual lo hacía el doctor Estrada en su caso lo primero que ha sucedido o que se ha identificado en la experiencia de Colombia es que en algunos casos se exige la carga de probar la titularidad del derecho que se discutirá en el proceso y óigase bien cuando hablamos de apariencia recuerden la explicación y lo que decíamos era simplemente una decisión preliminar incluso a partir del concepto apariencia uno diría es que no es lo mismo aparentar un derecho que tenerlo sin embargo hay veces que uno encuentra decisiones en donde inexplicablemente el juzgador decide que deberá demostrarse en una suficiencia tan extrema que pareciera que se le está pidiendo al solicitante de la medida que demuestre lo mismo que debería probar en el caso de que pensara tener una sentencia favorable y no es lo mismo pensar en una apariencia a obtener una sentencia anticipada de lo que se pretende dentro del proceso otra situación práctica que ha venido ocurriendo es precisamente la que tiene que ver con que no exista a partir de la experiencia de estos distritos en diferentes decisiones un criterio unificado de si el peligro en la demora requiere una exigencia probatoria alta o tan siquiera una prueba indiciaria y esto también es un problema o un obstáculo para quien debería ser el beneficiario de una medida cautelar o quien pretenda evitar que su derecho se ponga en peligro y más en una época de pandemia por cuanto queda quedaría al arbitrio pues prácticamente de la suerte dependiendo el juzgado en que cayese su proceso la situación de si debería o no debería ser a través de una apariencia de ese peligro la prueba necesaria para poder determinar que se está generando esa prueba del riesgo del derecho en discusión en el desarrollo que por el tiempo va a requerir normalmente el proceso además de eso otro punto neurálgico que es el tercero es precisamente que se niegan las medidas cautelares solo por no acreditar y oígase bien la proporcionalidad necesidad y efectividad sin motivar en algunos casos y en esta posición no quisiera yo y no es tampoco la posición que pretendo exponer que se determine que no es necesaria la acreditación del test de proporcionalidad necesidad y efectividad eso lo comparto pero lo que no comparto es que se olvide que si una parte solicitante en un proceso ha demostrado la legitimación ha demostrado la apariencia de buen derecho y ha demostrado el periculo en la demora o el peligro en la demora se determine o se decida al final que no se decreta una medida cautelar porque el código general del proceso en el caso en que la parte solicitante de una medida no escoja aquella que sea proporcional necesaria o efectiva le da las herramientas al juzgador para poder decretar una medida diferente pero si siendo consciente de que tenemos una parte solicitante que está demostrándome la legitimación en causa la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora aparte de eso es importante decir que otro de los puntos neurálgicos es el que se desarrolla en medio de la solicitud del amparo de pobreza y es que el amparo de pobreza a pesar de que no se vea de la mano con las medidas cautelares tiene mucha relación con esto porque cuando en un escenario práctico el amparo de pobreza va a ser una figura determinante para poder saber si el solicitante de la medida debe prestar caución o no eso que se demore al final que no se le preste la atención necesaria o que la discusión del amparo de pobreza se termine supeditando al desarrollo del proceso y que al final del proceso se determine que sí o no también pone en peligro que se pueda determinar o que se pueda decretar la medida cautelar solicitada pero eso es lo que hemos observado en la práctica sin embargo hay muchos críticos que se quedan en eso en las críticas y debo decir que las críticas son importantes y nos han dado el espacio de ser críticos en el instituto pero también es importante proponer soluciones y más cuando tenemos un código que desde que empezó la pandemia ha sido de vital importancia porque muchos empezamos a aceptar que teníamos código para poder desarrollar los procesos a través de sistemas de comunicación sincrónica a pesar de las problemáticas que si bien se han desarrollado no son un peor escenario como bien lo decía hace unos minutos el profesor Ulises que el de tener una justicia totalmente frenada además de las virtudes de la tecnología que hacen que no tengamos que gastar tiempo en muchas de las cosas que antes se gastaba tiempo sin obviamente entrar a discutir los escenarios problemicos que también se han generado en estos espacios pero cuáles son entonces las propuestas para efectos de las problemáticas que se han determinado en esta noche y se han identificado en la práctica la primera situación es evidentemente explicar que no se pretende con esta propuesta plantear una reforma del código general del proceso ni mucho menos del artículo 590 por el contrario considero que lo que se debería plantear a Colombia es la unificación de la interpretación de ese artículo 590 para en primer lugar pasar a concluir como primer punto que para demostrar la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora será suficiente aportar una prueba indiciario consciente de que estamos en un ejercicio de demostrar apariencia y no el derecho discutido en una fase preliminar como decía Bejarano el profesor Bejarano y no una fase de decisión final como la de la sentencia y en mi posición ese ejercicio deberá tener subsumida la prueba misma de la legitimación en causa además de eso propongo que cuando se demuestre la legitimación la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora pero no la proporcionalidad de la medida necesidad y efectividad elegidas por el legislador en el caso del código general del proceso pues considero que el juez debería decretar una medida diferente pero no solo guardar silencio y decirle a la parte que no tiene derecho a que se decrete una medida porque aunque si tiene legitimación apariencia de buen derecho y legitimación para efectos del presupuesto del peligro en la demora pues no existió el requisito de frente a la medida elegida la proporcionalidad la necesidad y la efectividad como tercera propuesta de unificación en la interpretación del artículo 590 quisiera proponer que se deba entender que la solicitud de amparo de pobreza reviste la urgencia de decidir sobre las medidas cautelares que todos seamos conscientes de esa situación porque quien no tiene el dinero para prestar una caución va a ser esa persona que espere por semanas la respuesta no solo a ese amparo de pobreza sino además a la efectividad que le va a garantizar el decreto pronto de una medida cautelar además de eso y como último punto es necesario proponer algo que es prácticamente un derecho que ha desarrollado la corte constitucional y es que en ningún escenario se considera aceptable que se decreten o que no se decreten medidas cautelares como he visto en algunos escenarios en el país sin que se realice la respectiva motivación de esa decisión judicial garantizando el ejercicio al derecho a la contradicción según Emanuel Kant la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar pero yo no era capaz de soportar todo esto que he dicho y espero haber podido socializarlo de manera que las críticas que de seguro serán aceptadas por esta persona que hoy les habla generen un avance en lo que pudiera ser la práctica y la realidad de las medidas cautelares en vigencia del código general del proceso teniendo claramente en cuenta lo que ha dicho la corte constitucional en sentencia T214 de 2012 y es precisamente que la motivación es un derecho constitucional derivado a su vez del derecho genérico al debido proceso y esto se explica porque sólo mediante la motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos y porque sólo cuando la persona la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho a la defensa como conclusiones a esta intervención y para no trasgredir las reglas del tiempo quisiera decir lo siguiente primero esta ponencia no trata de criticar el artículo 590 lo que trata es de formular una propuesta a la interpretación unificada de esta norma que considero afortunada y que aplaudo la redacción tal cual está por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal segundo no se trata de formular una crítica a los juzgadores ni a los litigantes en general pues esto que se ha dicho son aspectos críticos excepcionales que se generan en los procesos pero no quiere decir que todos los jueces cometan esos errores o que no todos los jueces sean vistos en los escenarios prácticos que fueron socializados por supuesto habrán situaciones excepcionales y jueces excepcionales que no entran en la discusión que acabamos de plantear pero sería maravilloso que con ellos construyéramos una visión unificada de la mano con los que somos litigantes y que además somos amantes de la academia tercero no depende de la comunicación sincrónica el hecho de que se pueda tratar de unificar esa interpretación del artículo 590 del código general del proceso porque no es la justicia digital la que hará en últimas posibles ese sueño que tengo a partir de las críticas que hoy he planteado este es un sueño que se debe generar tanto en el escenario de una justicia como la que teníamos antes de la declaratoria de emergencia en el país como la que deberíamos tener después de que todo vuelva a la normalidad pero esté en vigencia el decreto 806 del 2020 que también aplaudo a pesar de todas las situaciones prácticas pero nos ha posibilitado tener una justicia abierta con unos sueños que vimos renacer hace muchos años desde la redacción del proyecto del código general pero que hoy son realidad en Colombia gracias al código general del proceso y al decreto 806 del 2020 por último quisiera también concluir diciendo que si se trata de verificar la importancia de un instrumento tal cual son las medidas cautelares que pueden evitar que en una situación como la actual de pandemia se profieran sentencias que reconozcan derechos pero cuando sea demasiado tarde si nosotros no hubiéramos hecho la prueba de COVID de testeo preventivo con mi mamá que es una de las que la ciencia denominaba sintomáticas no hubiéramos podido decretar la medida cautelar de aislamiento de mi abuela y de seguro hubiera sido demasiado tarde eso le sucede en Colombia a muchos juzgadores y a muchos de los que de forma despectiva se refieren al proceso y para terminar quisiera entonces dejarles esta frase de análisis para efectos de lo que hemos vivido en pandemia y no es otra que una frase hermosa que ha expresado en diferentes escenarios filosóficos alguien llamado David Turó fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella me tenía que enseñar quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida para no darme cuenta en el momento de morir que no había vivido la pandemia a todos nos ha enseñado lo mucho que habíamos vivido antes de poder tener que pedir permiso o antes de tener que pedir permiso para poder dar un abrazo o incluso no hacerlo para no enfermarnos y poder cuidar a nuestros familiares este es un llamado entonces a entender que esta realidad que tenemos hoy en día este 806 este código general del proceso también debemos vivírnoslo y disfrutarlo desde nuestras casas y también sacar el mejor provecho de eso que ha sido el espectáculo virtual de una justicia sincrónica que ha sido realidad sin esperarla pero que de verdad era necesaria en Colombia muchas gracias muy amable Cindy muy clara su exposición así que y además en el tiempo asignado así que gracias terminamos entonces este panel virtual concediendo la palabra a José Fernando Sandoval Gutiérrez quien va a tratar el tema la virtualización de los procesos de competencia leal y propiedad industrial José Fernando el auditorio es tuyo bueno muchas gracias doctor Ulises por concederme el uso de la palabra un agradecimiento muy especial al maestro Jairo Parra por la invitación a este foro igualmente agradecimiento muy especial al doctor Ulises a la doctora Magda a la doctora Eudith por la organización del evento y porque lo han venido haciendo esto me parece muy importante destacarlo es por todo el trabajo que han venido haciendo durante la pandemia para mantener vigentes estos espacios académicos para seguir generando estos espacios de formación a pesar de la situación que estamos pasando se han generado los espacios de manera muy intensa y eso pues es muy bueno para todos los estudiantes y para todos los profesionales del derecho interesados en temas de derecho procesal bien entonces vamos a entrar en materia y les voy a contar de qué vamos a hablar en estos 20 minutos que me fueron asignados mi conferencia se denomina la virtualización de los procesos de competencia leal y propiedad industrial este fue el nombre que leí y para desarrollarla quiero que primero tengamos muy claros dos puntos el primero es que el tema lo voy a abordar en el contexto de las facultades jurisdiccionales ejercidas de manera excepcional por la superintendencia de industria y coer para los que de pronto no están familiarizados con el tema desde el artículo 116 de la constitución y del artículo 24 del código general del proceso hay autoridades administrativas que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales una de ellas es la superintendencia de industria y comercio esa entidad ostenta facultades jurisdiccionales en tres temas los que tienen que ver con la protección de los consumidores por asuntos relacionados con la violación al consumidor los procesos de competencia desleal y los de infracciones a la protección industrial esos son los tres temas en los que la superintendencia de industria y comercio ejerce facultades jurisdiccionales es decir desarrolla la misma función que desarrollan los jueces de la jurisdicción ordinaria solamente pues que están limitados a las tres temáticas que les mencioné entonces el tema que voy a trabajar lo voy a desarrollar en el contexto exclusivamente de la superintendencia de industria y comercio y específicamente en asuntos de competencia desleal y en infracciones a la propiedad industrial eso es lo primero lo segundo usé la expresión virtualización para el nombre de la conferencia entendía la virtualización como el acto de crear la versión virtual de algo en este caso la versión virtual de los procesos de competencia leal y de propiedad industrial que se adelantan en la superintendencia de industria y comercio mi propósito no es acuñar esta palabra establecerla como definitivamente esta es la palabra correcta que debemos usar para esta nueva forma de adelantar los procesos no me interesa polemizar alrededor de otros términos que seguramente ustedes los habrán escuchado como justicia digital justicia electrónica justicia haciendo uso de tecnologías de la información entre muchas otras que seguramente ustedes conocen y usan no es mi propósito lo que simplemente quiero hacer es contarles cuál ha sido el cambio en la dinámica de los procesos al interior de la SIC cambio que además fue acelerado por cuenta de la pandemia porque de hecho la entidad ya venía con algunos planes de virtualización de los procesos pero fue acelerado por la pandemia simplemente este término virtualización entendido como la creación o el acto de crear la versión virtual de algo fue el que me gustó y por eso lo adopté para esta conferencia bien empecemos entonces antes de que comenzáramos o que entráramos en esta situación de pandemia los expedientes de competencia en la ley de propiedad industrial que se adelantaban en la superintendencia solamente eran solamente puedan encontrarse en medio físico es decir si ustedes adelantaban uno un proceso de este tipo si ustedes iban a consultar la entidad un proceso de este tipo ustedes lo que iban a encontrar era el típico expediente físico o sea papeles cds con información usb muestras físicas de diferentes tipos de productos pero nada nada de eso era posible encontrarlo en medios virtuales que les permitieran a ustedes como usuarios de la justicia poder consultar esos expedientes simplemente teniendo un computador y un acceso a internet si querían consultarlos tenían que acudir directamente a la entidad para revisar el expediente de manera física de tal suerte que la interacción con el expediente era una interacción física con asistencia a las instalaciones de la superintendencia de industria y comercio si ustedes querían ver un memorial que radicó su contraparte entonces el litigante tenía que ir a la entidad para poder revisar el memorial y obtener una copia si querían consultar una providencia entre estos procesos tenían que ir a la entidad revisar el expediente acercarse a la secretaria del despacho pedir el expediente y revisar para poder leer cuál era el contenido de la providencia así era como se manejaban estos procesos de competencia en la que nunca habían entrado en un proceso de virtualización con la llegada de la pandemia y con ella pues por supuesto la imposibilidad de movilizarse por la ciudad la entidad tuvo que asumir el reto de plantearse cómo es que iba a continuar con la prestación de servicios de administración de justicia misma pregunta que por supuesto se habrá hecho la rama judicial pero en este caso que es la entidad que conozco lo que se pensaba es que la justicia no podía estar parada de manera indefinida el servicio de justicia tenía que continuar y ese era el reto que se planteaba la superintendencia de industria y comercio y aunque obviamente hubo un periodo en el cual se hubieran suspendido los términos esa suspensión no se podría ampliar de manera indefinida miren que hoy después tal vez de cinco meses de confinamiento no sabemos en este momento no sabemos qué va a pasar no sabemos cuándo vamos a salir de esto no sabemos cuándo va a llegar la vacuna y cuándo vamos a estar en condiciones de volver a salir sin ningún tipo de problema eso es una situación que está completamente en la indefinición bueno pues la justicia no podía pasar por esa misma situación de indefinición de no saber cuándo es que vamos a apretar el servicio de justicia y por eso era necesario encontrar una solución ¿qué pasó entonces durante este tiempo? ¿qué fue lo que tuvo que hacer la entidad? bueno pues la decisión que se toma es la de ofrecer un servicio de justicia que sea completamente virtual un servicio de justicia que no implicara bajo ninguna circunstancia y quiero repetir esto porque debe quedar clarísimo bajo ninguna circunstancia que los usuarios tuvieran que asistir a las instalaciones de la CIN el servicio tenía que ser 100% virtual nada de asistencia con horarios específicos citas previas que eviten aglomeraciones nada de eso se pensó en un servicio que fuera 100% virtual y esa era la meta de la entidad ese fue el propósito que se fijó al momento de planear todo ese tema de la virtualización de los procesos ¿cómo podía lograrse eso? ¿en qué debía pensarse? y bueno estas cosas llegaron obviamente impuestas por esta situación hubo que pensar en muchas cosas que seguramente antes no nos habíamos imaginado y ya lo cierto es que la realidad de las cosas impone unos retos adicionales entonces ¿en qué hay que pensar? lo primero esto tal vez ya lo han escuchado en muchos en muchos otros eventos en muchas otras conferencias que ahora hay muchas pero es importante recordarlo y es que la virtualización de los procesos se logra más allá del escaneo de expedientes ¿sí? esto no es un tema de escáner e internet la virtualización de los procesos no es simplemente coger los expedientes físicos pasarlos por un escáner tener una cuenta de correo tener un buen servicio de internet y arranque a funcionar la justicia no esto es mucho más que eso la virtualización del proceso implica otro tipo de labores que como les digo tal vez al comienzo no nos imaginamos pero la práctica nos fue mostrando una serie de retos distintos cuatro lo más básico no lo más fácil lo más básico es por supuesto el escaneo de expedientes siempre hay que escanear papel pero hay que hacer otras cosas adicionales como vincular esos documentos que están escaneados con otro tipo de documentos que no se pueden escanear piensen ustedes en los videos que hacen parte del material probatorio piensen ustedes en archivos de audio que vienen como prueba piensen ustedes en audiencias que tal vez ya se habían adelantado que estaban grabadas en un CD en un formato específico eso no se puede eso no se puede escanear entonces había que pensar en cómo íbamos a vincular ese tipo de documentos a los a ese a ese tipo de información que no es susceptible de ser escaneada ¿qué otras cosas había que pensar? la virtualización de las muestras físicas en estos procesos de competencia leal y de infracciones a la propiedad industrial suelen recibirse suelen recibirse diferentes tipos de pruebas como productos piensen en tal vez en ropa que está marcada con marcas infractoras o piensen en productos que vienen en envases que tienen una presentación a través de la cual se puede estar causando confusión entre los consumidores y en fin hay muchas pruebas que llegan en medios en medios físicos si llega la camiseta llega el producto y había que pensar ¿qué vamos a hacer con estas pruebas para convertirlas en pruebas virtuales? bueno esto había que lograrlo por supuesto mediante fotografías al menos eso fue lo que se le ocurrió ahora sí pero resulta que además esas fotografías debían estar muy bien tomadas porque no es como cojamos esta botella y tomemos una foto no perfectamente la razón por la que llegó la botella al proceso es porque había que ver sus ingredientes porque seguramente se estaba ofreciendo con ciertos ingredientes pero que en realidad no los tenía y eso estaba causando engaño entre los consumidores entonces hay que revisar bien ¿qué dice la letra chiquita? entonces hay que tomar una muy buena foto de la letra chiquita o de los detalles en las marcas en los colores que pueden ser los que pueden estar generando confusión entonces había que pensar también en cómo es que vamos a vincular este tipo de pruebas este tipo de muestras físicas cómo le vamos a tomar las fotos cómo se va a hacer esto para que pueda quedar vinculado al expediente virtual esto pues por supuesto es una labor de muchísimo cuidado ¿qué más hay que hacer? era necesaria la reorganización de los expedientes ¿por qué? resulta que cuando el expediente físico es posible que varias pruebas se reciban en dispositivos portátiles entonces hay pruebas que llegan en CD pruebas que llegan en USB pruebas que llegan de pronto son muchas y llegan en un disco duro cuando llega una USB o un disco duro eso en un expediente físico corresponde únicamente a un folio que es el plástico en el que se va a guardar el disco duro que se va a guardar la USB o que se va a guardar el CD pero cuando ese expediente físico lo convertimos en un expediente virtual hay que sacar toda esa información y resulta que ya no vamos a tener un folio sino que de pronto vamos a tener 1500 o 2000 folios que es toda la información que está contenida en el dispositivo portátil hay que reorganizar el expediente para poder vincular ese tipo de información y que pues no nos quede un expediente desbaratado desordenado que no sabemos dónde pertenece cronológicamente dónde debería estar ubicado esa reorganización era otra de las cosas que era importante tener en cuenta ¿qué más? había que pensar en que tenía que contarse con un sistema que permitiera la erradicación de memoriales que se vayan agregando de manera consecutiva en el expediente sin que se genere ningún tipo de desorden pero además que puedan irse consultando por las partes sin demoras es decir obviamente que este proceso que puede ser manual va a generar cierta demora pero ¿cuál es el reto? que los memoriales lleguen y rápidamente puedan ser consultados por las partes y que además queden perfectamente organizados cronológicamente para tener una visión adecuada del expediente entonces había que desarrollar un sistema que permitiera hacer la tarea en esos permisos otra cosa y esto es muy importante era necesario contar con un entorno amigable para los usuarios un entorno que fuera de consulta sencilla que fuera seguro y que se estuviera actualizando constantemente casi que en tiempo en tiempo real que constantemente se supiera se raízca un memorial se profiría una providencia pero además que estuviera garantizado el acceso al expediente por parte de los usuarios porque lo que sí no puede pasar nunca es que se profiera una decisión se raízca un memorial y las partes no lo conozcan no lo conozcan en el momento en que lo tienen que conocer ustedes tienen los litigantes y las partes tienen que tener garantizado el acceso al expediente porque es la única forma en que uno puede plantear una defensa puede prepararse para una audiencia si no conozco la totalidad de las piezas procesales pues simplemente no voy a poder prepararme para la audiencia inicial si tengo que recibir si tiene que practicar un testimonio entonces no voy a poder preparar las preguntas que le va a formular al testigo porque no he tenido acceso al expediente eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia entonces el tema del acceso había que garantizar partiendo de todas estas ideas seguramente había muchas otras pero quería destacar estas partiendo de estas ideas de estas premisas o partiendo de estos puntos que necesariamente tenían que tenerse en cuenta la SIC entonces diseñó y ha ido afinando a lo largo de estos meses un servicio de justicia que está completamente virtual hoy es un servicio de justicia completamente virtual ¿qué hay entonces? los procesos anteriores a la pandemia es decir los procesos que ya se venían tramitando por medio físico hoy están completamente digitalizados es decir los documentos están escaneados están las fotografías de las muestras físicas los videos tanto de las pruebas como de las audiencias los audios están perfectamente vinculados a ese expediente sin problemas de cronología y hay posibilidad sencilla de consulta de todo ese tipo de documentación si ustedes entran al sistema la SIC van a poder encontrar en sus procesos que si hay un video ahí tienen acceso si ya hubo audiencia inicial ahí van a tener acceso a la audiencia inicial sin ningún tipo de problema segundo los procesos nuevos pues ya llegan completamente virtual hoy no es necesario tramitar físicamente un documento dentro de la entidad no solo no es necesario sino que actualmente no es posible no es posible hacerlo por lo que la oficina de erradicación está cerrada pero no es necesario que lo haga de manera virtual completamente ustedes lo pueden hacer pueden erradicar una demanda actualmente simplemente enviando un correo electrónico y bueno hay varios canales disponibles para eso tercero existe una plataforma en la que los procesos se pueden consultar por las partes allí pueden tener acceso a todo el expediente pueden revisar toda su historia y pueden descargar lo que necesiten o sea si hoy ustedes necesitan copia de una providencia pues no es necesario que erradique algún memorial solicitando copias sino simplemente van a poder descargar la providencia para los efectos que la estén necesitando tienen acceso a absolutamente todas las piezas del expediente ese acceso ¿cómo se hace? que esto era también un tema importante revisar el acceso hoy se garantiza a través de la autorización que la secretaría le da a los usuarios a través de unos usuarios a través de un registro que se hace ante la entidad ustedes registran un usuario una contraseña y con su correo electrónico ustedes van a obtener una autorización para la consulta del expediente es decir no se tienen que quedar esperando tal vez a que les enviemos el expediente escaneado una vez nos han radicado un memorial solicitándolo no simplemente si ustedes son demandados en un proceso inmediatamente la secretaría del despacho tenga conocimiento de su cuenta de correo esa cuenta de correo se va a autorizar dentro del sistema para que sea la cuenta que puede consultar tener acceso a todo el expediente igual que a sus dependientes judiciales y a su equipo el equipo que estén usando para identificar en ese proceso obviamente que con las restricciones que tiene el código general el código general señala que personas pueden consultar el expediente no solo pueden hacerlo las partes y los abogados hay otras personas que lo pueden hacer bueno esas personas también van a poder acceder simplemente solicitándole a la secretaría la autorización y a través de un usuario se le va a permitir el acceso al expediente el que no está autorizado pues simplemente no lo va a poder consultar y eso es lo que ofrece seguridad sobre la información que tenemos ahí siguiente punto la radicación de memoriales hoy como tenemos eso para efectos de la radicación existe un correo electrónico que maneja la entidad no es un correo que se ha manejado por jueces por sustanciadores por el secretario del despacho sino que existe un centro documental que se encarga de recibir los expedientes y organizarlos cronológicamente están organizados cronológicamente ustedes van a poder acceder a una plataforma en la que el centro documental se encarga de organizar toda la información las audiencias ya me está acabando el tiempo pero las audiencias las hacemos a través de la plataforma Zoom ha funcionado bien no ha presentado ningún problema y actualmente la entidad cuenta con 36 salas para poder hacer las audiencias y esa cantidad de salas es suficiente para que nunca haya déficit entonces ustedes nunca van a encontrar problemas de que no se pueda hacer la audiencia porque es que el juez no tiene sala no, tenemos suficientes licencias para poder tener tantas salas como jueces hay en la entidad igualmente existe una oficina de tecnología que sirve de apoyo constante para garantizar que las cosas funcionen ellos están pendientes de dar todo el soporte tecnológico pero además es una oficina que está disponible para que se hagan desarrollos tecnológicos nuevos si de pronto se les ocurre una nueva idea para ofrecer un mejor servicio si surge la necesidad de desarrollar un nuevo aplicativo la oficina de tecnología tiene la disponibilidad y la disposición para hacerlo ofrecer ese soporte y garantizar un mejor servicio de justicia y finalmente en esto también tenemos una oficina de atención al ciudadano que sirve de canal de apoyo para que cuando ustedes tengan algún tipo de problema con la conexión con la metodología cuáles son los pasos que debo seguir para poder litigar virtualmente pues hay una oficina de apoyo de atención al ciudadano que se va a encargar de darles esa orientación ¿qué balance positivo hay aquí en mi opinión? lo primero es que hay una efectiva prestación del servicio de justicia eso fue lo que se le encargó a la superintendencia de industria y comercio la efectiva prestación del servicio de justicia las autoridades administrativas cuando recibieron estas facultades no lo hicieron no deben hacerlo pensando simplemente en la especialidad además de la especialidad de la entidad hay que ofrecer algo más y en este caso pienso que lo que la entidad está ofreciendo que es un balance muy positivo es la efectiva prestación del servicio de justicia es decir está cumpliendo con la función que desde la misma constitución le fue otorgada segundo punto del balance positivo el COVID-19 ya no es un factor determinante para que la SIC preste el servicio de justicia miren que si la situación se hace más grave el servicio de justicia de todo modo se garantiza porque actualmente se prescindió completamente de la presencialidad en los procesos de competencia leal y propiedad industrial de tal suerte que la situación de confinamiento no es determinante para la prestación del servicio con que los litigantes estén en su casa y tengan la conexión a internet fácilmente pueden litigar en estas dos materias incluso y esto lo pongo como tercer punto del balance positivo si desapareciera el decreto 806 que ojalá que no doctor Ulises de toda forma la SIC podría continuar prestando el servicio porque actualmente tiene como afrontar diferentes situaciones o diferentes retos que seguramente ustedes en algún momento lo habrán reflexionado por ejemplo notificaciones personales ¿cómo hacemos las notificaciones personales del artículo 291 del código general del proceso si llegara a desaparecer el decreto 806 porque la corte constitucional lo declaró inexigible o el decreto desaparece? bueno la SIC tiene ya establecido un procedimiento de notificación personal que satisface los requisitos del artículo 291 sin asistencia y perdónenme la expresión de cuerpo presente a la entidad se trata de un procedimiento en el que la persona que se quiere notificar se comunica un teléfono de la entidad informa que se va a notificar ese teléfono se le informa en el citatorio y la llamada es direccionada directamente al secretario del despacho el secretario del despacho verifica la identidad de la persona que se tiene que notificar le solicita su documento por correo electrónico verifica la identidad luego le va a entregar una copia a la providencia también vía correo electrónico va a extender un acta y el acta el secretario la va a firmar digitalmente porque el secretario del despacho actualmente cuenta con firma digital y deja la constancia simplemente de que la otra persona no se puede notificar por obvias razones pero esto ya lo permite el código general del proceso pero además de eso la entidad va a dejar grabada la llamada para ofrecer digamos una seguridad adicional sobre el procedimiento de notificación y eso superaría uno de los grandes problemas que seguramente ustedes han pensado si desapareciera el 806 otro problema que se puede superar el de las firmas todos los jueces y el secretario cuentan hoy con servicio de firma digital que es un servicio seguro que adquirió la entidad que solamente se puede usar con el usuario respectivo por ejemplo yo tengo mi propio usuario y la única forma de firmar una providencia con una firma que yo tengo registrada es con mi usuario y con mi contraseña entonces si por alguna razón tuviéramos solamente a la mano el código general del proceso tenemos como firmar las firmas tenemos como firmar las providencias digitalmente y la secretaria también hace lo propio porque el secretario cuenta con su propia firma digital esa sería otra forma de superar uno de los problemas que seguramente ustedes habrán pensado y el tercer y último problema el de la presentación personal de los poderes actualmente la entidad pues simplemente está aplicando el decreto 806 que permite que los poderes especiales no tengan presentación personal pero si esa norma no existiera la entidad creo yo cuenta con la capacidad de hacer un desarrollo tecnológico para solucionar esa situación tengamos en cuenta que el código general exige presentación personal del poder especial en el artículo 74 pero no establece un procedimiento que necesariamente tenga que agotar para que se entienda que algo fue presentado personalmente entonces una solución tecnológica sería viable pensemos por ejemplo en una ventanilla virtual administrada por la oficina de apoyo judicial de la entidad que es su centro documental en la que se puede hacer una diligencia en la que la persona que quiera hacer la presentación personal del poder pues se identifica presenta el poder y se deja constancia de esa presentación eso a través de una ventanilla virtual es perfectamente viable que se haga y seguramente ustedes podrán imaginarse otra serie de salidas porque es que en esto de la presentación personal hay que tener en cuenta creo yo que personal y presencial no es lo mismo luego uno puede hacer una presentación personal sin hacerlo de cuerpo presente sino a través de medios virtuales que ofrezcan seguridad sobre quién es la persona que está presentando el documento bien con esto perdón que me pase unos minutos simplemente quería contarles un poco del trabajo que ha hecho la superintendencia para garantizar la prestación de servicio de justicia de todas formas si ustedes quieren mayores detalles hay un protocolo que está publicado en la página de la entidad con el que ustedes pueden saber a profundidad cómo litigar virtualmente muchas gracias por su atención muchas gracias doctor José Fernando es muy importante el esfuerzo que han hecho todos los jueces del país también las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales para poder administrar justicia en esta crisis vamos a hacer yo creo que nos queda tiempo para hacer una pregunta a cada uno de los intervinientes del doctor Juan Pablo Estrada tuvo que retirarse por un compromiso académico entonces vamos a realizarle una pregunta a cada uno de los tres panelistas que aún nos acompañan doctora Marcela la pregunta para usted ¿qué carga argumentativa tiene el actor de la demanda de inconstitucionalidad con relación al vicio de competencia? muchas gracias doctor Ulises bueno atendiendo precisamente al asunto de las demandas de inconstitucionalidad pues como es bien sabido existen unos requisitos que el actor constitucional debe respetar y cuyos cargos que debe presentar deben cumplir con unas especificaciones que han sido establecidas por la misma corte constitucional en la medida en que las razones que plantea inconstitucionalidad deben ser claras ciertas específicas pertinentes y suficientes cuando estamos ante la presencia de un vicio de competencia o un vicio competencial la corte constitucional en variadas sentencias en especial en la sentencia C-094 del 2017 nos planteó precisamente la necesidad en que ese actor constitucional o ese actor de la demanda de inconstitucionalidad debe establecer estas razones pero le exige una carga argumentativa mucho más fuerte ya que esta se incrementa principalmente atendiendo a que su pretensión es precisamente considerar o generar un test o un juicio de sustitución donde pues ha de efectivamente a nivel argumentativo establecer que ese congreso en virtud de ese acto legislativo excedió sus límites de reforma y lo que realmente hizo fue sustituir la constitución y por ello no tenía competencia y en ese momento está reemplazando lo que consideraríamos a el constituyente derivado atendiendo precisamente a esa envergadura y ese impacto que tiene el reconocer y realizar ese juicio de competencia y que también de una u otra forma ese acto legislativo se hace en ejercicio de la función pública de la libertad de configuración legislativa del legislador donde pues también está respaldado por esos aquellos principios de participación ciudadana que en últimas es lo que digamos se refleja con la existencia del congreso de la república es precisamente esas razones que implican y hacen que la carga argumentativa del actor tenga que ser mucho más fuerte y esa ese incremento de esa carga se refleja en estricto sentido en esas razones entonces ahora ya si digamos en una demanda ante cualquier otra ley digamos ordinaria y no a efecto de un acto legislativo por vicio de competencia se planteara la que debe ser clara cierta específica pertinente y suficiente ahora con el vicio de competencia esa carga argumentativa aumenta y aumenta en la medida en que en virtud de esas razones el accionante o el actor de la demanda de inconstitucionalidad debe demostrar argumentativamente la existencia de la sustitución de la constitución entonces con esos elementos implican que esos requisitos que han sido planteados por el decreto que establece precisamente la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad nos lleva a entrever que existen unos requisitos adicionales por decirlo de alguna forma que han sido establecidos a nivel jurisprudencial muy amable doctora Diana muy clara la respuesta doctora Cindy ¿por qué usted considera que la prueba indiciaria es suficiente para demostrar la apariencia de buen derecho y que la legitimación en causa se subsume en ese presupuesto? bueno por varias razones la primera precisamente porque como bien lo explicaba en la exposición lo primero es que no se trata de demostrar el derecho discutido ni ser titular del derecho sino la apariencia de ese derecho como una decisión preliminar además de eso porque existe una exigencia del código general y es la prestación de caución en caso de que se genere con esa decisión cautelar un daño al sujeto pasivo de la medida y porque considero que se subsume la legitimación en causa dentro de la prueba de la apariencia de buen derecho pues básicamente si alguien tiene esa pues ese escenario y logra demostrar que tiene esa apariencia esa probabilidad de ser el titular del derecho discutido pero no el derecho mismo pues sería casi que contradictorio tratar de concluir que no tiene la legitimación para efectos de ser quien demanda en el proceso por esas tres razones considero que es que se propone la pues básicamente la prueba indiciaria como suficiente y además la el efecto de subsumir la legitimación en causa dentro de la prueba conclusiva de la apariencia de buen derecho para el efecto de la interpretación unificada del artículo 590 del código general del proceso en Colombia muchas gracias Muchas gracias a usted Doctor José Fernando Sandoval si la superintendencia años atrás ya tenía avances en materia de digitalización ¿por qué suspendieron términos en medio de la pandemia? y agrega otra persona y si se amplía las medidas de aislamiento ¿tendríamos una nueva suspensión de términos en la superintendencia o no? Bueno muchas gracias por la pregunta esto era interesante que lo plantearan porque si hubo una suspensión de términos en la entidad y si es cierto que ya había avances desde años anteriores en materia de digitalización pero ¿qué pasó? esos avances habían hecho en materia en los procesos de consumidor sin embargo había cosas que estaban pendientes había avances muy importantes pero había cosas pendientes había cosas que aún estaban por hacer había cosas que aún se manejaban físicamente e incluso si los procesos se radicaban si una demanda se radicaba por un medio digital de todas formas se imprimía y se armaba un expediente físico eso en consumidor donde había unos avances gracias a las administraciones anteriores pero en materia de competencia leal y propiedad industrial estaba todo por hacer todo no había nada digitalizado y había que hacer esa labor de digitalización crear los aplicativos crear los sistemas de seguridad y bueno todo lo que ya hablamos de ahí que fuera necesario hacer la suspensión porque había que hacer todo ese tipo de desarrollo ahora para pasarla de una vez al siguiente planteamiento pase lo que pase en lo que tiene que ver con la pandemia si se hacen más se vuelven más duras las medidas de seguridad si si entramos en una situación de aislamiento más más estricta por sectores o a nivel nacional lo que sea no pasa nada porque el servicio está garantizado y es un servicio que está garantizado tanto digámoslo así de puertas para afuera como de puertas para adentro es decir de puertas para afuera porque los usuarios tienen un acceso completo a una justicia 100% virtual de puertas para afuera de puertas para adentro ¿qué se está pasando? pues que los los funcionarios también tienen la posibilidad de hacer todo desde sus casas entonces hay una nosotros contamos con una plataforma una cosa que se llama VPN que es una una posibilidad de acceder a la red interna de la superintendencia de manera remota desde la casa lo podemos hacer y eso es lo que nos permite es poder ingresar al sistema de la entidad para hacer lo que toca hacer ¿a qué me refiero? cargar una providencia firmarla digitalmente que quede vinculada al sistema de trámites que haya seguridad sobre que el juez de la superintendencia fue el que la firmó y demás entonces los funcionarios no tenemos que acudir a nada a la entidad porque todo lo podemos hacer desde la casa podemos hacer las audiencias y por eso les digo que el servicio está garantizado tanto de puertas para afuera como de puertas para adentro así que si se agrava la pandemia o si nos quedamos sin el 806 que ojalá que no de todas formas el servicio de justicia de la SIC estaría completamente grande bueno muy claro doctor José Fernando pues ojalá no nos quedemos sin el 806 y ojalá tampoco se agrave la pandemia bien de esta manera terminamos ojalá sea así de esta manera terminamos a las 8 en punto muy amables a todos gracias por su contribución a este foro virtual han sido extraordinarias las exposiciones además temas todos muy interesantes gracias a ustedes por su compañía y le reiteramos la invitación al Congreso Colombiano de Hecho Procesal nos vemos en 8 días en otro foro virtual el miércoles a las 6 de la tarde de Hecho Procesal